No te conozco, pero estoy orando por ti y tu familia. Por favor, escucha esta oración. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este su espacio de oración. Gracias por estar aquí acompañándonos un día más. Me gustaría invitarlos a que compartan este video con amigos y familiares para que la puedan escuchar y sean bendecidos. Esta oración tiene como objetivo dar la vuelta al mundo. No dejes que muera y comparte. En esta ocasión les quiero compartir una hermosa oración a la Virgen de Guadalupe para pedirle nos proteja de todo peligro y todo mal. Te pido dejarnos tu petición y tu nombre en los comentarios. Espero que te tomes unos minutitos para acompañarnos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por favor, escucha hasta el final y mira lo que pasa. Comencemos con un Dios te salve para dar inicio a esta santa oración. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madre Santísima, a tu santuario llegamos y a tus benditos pies suplicamos nos des reposo en tu protección. A ti, oh Madre Santísima, que aplastas al mal, con tus pies benditos te rogamos. Sé nuestro escudo y líbranos de todo mal. Préstanos, María, un poco de tu fe, humildad, fidelidad y ayúdanos a renovar nuestro corazón para hacerlo agradable a Jesús. Y consagrarte con generoso servicio nuestra fuerza y nuestro tiempo. De tus manos benditas, regálanos la gracia de la salud de cuerpo y alma. Ampara bajo tu manto sagrado a nuestros hijos como tuyos. Madre bendita, por tus manos benditas, reciba nuestro Señor la entrega de nuestra libertad, amistad, voluntad, memoria, sentidos, inteligencia, todo lo entregamos como signo de amor. Madre, reina y victoriosa, te suplicamos devuelvas la salud a los enfermos de cuerpo y alma. Protege a los niños, ancianos y a los más vulnerables. Toca el corazón de gobernantes y dirigentes para que crezca la justicia y la paz. Intercede por quienes partieron. Líbranos del mal y guárdanos a todos como posesión tuya. Madre bondadosa, aseméjanos a ti. Aumenta tu presencia en nuestra vida y enséñanos a amar como lo haces tú. En nosotros, recorre nuestro tiempo preparándolo para Cristo Jesús. Amén. Gracias Madre Santísima. Te amo mi señora con todo mi corazón. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues con todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, amada Virgen María. Yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía, por tu pura concepción, ni de noche ni de día, hasta morir en tu amor. Amén. Les agradezco de todo corazón el habernos acompañado hasta el final. Si te ha gustado este video, te pido dejar tu reacción y compartir. Recuerda que es muy importante que nos acompañen día con día. Antes de terminar, les pido seguir nuestra página para que esta gran familia crezca y así nuestras súplicas lleguen a nuestro Padre Dios. Muchas gracias queridos hermanos. Los esperamos en la próxima oración. Les deseo que tengan un bendecido día. Que la Virgen te cubra con su divino manto y te defienda de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.